Buen camino. Acabamos de empezar hoy. Ah, venga. Tenemos un lío. ¿De dónde sois? De Zaragoza. ¿De Zaragoza, no? Os pedimos disculpas los andaluces por el estado tan calamitoso en que se encuentra el Camino de Santiago. Tenemos unos políticos totalmente inectos que no cuidan, no fomentan, no dinamizan lo que es el Camino de Santiago. Por ahí está fatal. En fin, bueno, pues ahora os encontraréis más. Y es más, os doy una mala noticia. Hay montería en el Berrocal, os vais a tener que hacer 21 kilómetros de asfalto. ¿Cómo 21? Porque por el Berrocal hay montería. Pero si tenemos 4 hasta ahora. Ah, os vais a descansar. Ah, perfecto, vale. Entonces ya mañana, esperemos que la Junta de Andalucía no haga mañana montería, porque si no, también cortarían lo que es la finca del paso del Berrocal. En fin, lamentable. Señor Villalobos, este es el Camino de Santiago entre Guillena y Castilblanco. Y este es un sendero que su departamento, su organismo, Diputación Provincial de Sevilla, ha rotulado ahí arriba con unas estacas. Usted y todo su equipo desconoce lo que es la palabra vergüenza. Vergüenza sentimos este andaluz cuando le tiene que pedir disculpas a esos peregrinos que van ahí de Zaragoza. Esto es una auténtica vergüenza. Esto no sirve ni para las cabras. En fin, así que usted mande inmediatamente a quitar todas estas estacas porque esto es de vergüenza. Nada de lo mismo, es que esto no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.